¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, a otra reacción de Xenico. Recuerden por favor que voy a tener que hacer pausas, pausas, pausas por copyright. Recuerden regalarme un like para que YouTube siga recomendando mis videos. Señores, vamos con Abraham Mateo cantando en vivo, en piano, a puro dolor. Y quiero decirte una canción súper bonita de Abraham Mateo, quiero decirte. Esa canción es espectacular. Recuerden por favor suscribirse y dejen su like mi gente. ¡Vamos allá! Qué bonito. Espectacular. Sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Este chamaquito desde niño siempre ha tenido una voz espectacular, Abraham Mateo. Una voz que llega al corazón, transmite mucho Abraham Mateo. Déjenme ahí en los comentarios si usted es fanático full de Abraham Mateo desde que comenzó a cantar balada. Pero hay algo urgente que decirte hoy. ¡Qué duro! ¡Guau! ¡Muriendo por verte! ¡Ey! Ahí le metí un poco de flamenco a su voz. Me encantó esa partecita ahí. Escuchen, escuchen. ¡Bien! Y agonizando, muy lento y muy fuerte. ¡Bien, mano! Devuélveme mi fantasía. ¡Fantasía! ¡Qué lindo, mano! Señores, Abraham Mateo, ustedes saben que se ha vuelto prácticamente urbano. Canta reggaetón, canta... Ahora está implementando estos sonidos de los 80 en varias canciones de lo de él. Y suena bien. Donde quiera que él se monta, suena espectacular porque tiene una voz muy comercial. ¡Guau! ¡Eso quedó lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Me gusta la manera en que él está interpretando la canción. Fíjense que la canción él la está haciendo solo con un pianito, sin nada de percusión. Y como quiera, suena espectacular. Su voz llena esa canción con el piano. O sea, tiene una voz tan interpretativa. Que no necesita más instrumentos. Suena espectacular. ¡Durísimo! Ok, aquí ya vemos que empezó a cantar una canción inédita de él, una canción propia. Quiero decirte, se llama esta canción. Pero ¿qué quieres que le hagas, baby? No te voy a mentir, es que me inundo cada segundo. Digo hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar aquel instante... ¡Qué linda esta canción, señores! Tienen que escucharla. Búsquenla si usted no la conoce. Quiero decirte, es una canción movida, pero la está haciendo a piano. No sé por qué. Abraham Mateo, cuando yo lo veo, tiene un estilo parecido al de CNCO. Los fanáticos de CNCO lo van a notar. Y parece que es porque él ha estado como un poco mezclado con los chicos. Porque grabó varias canciones con los chicos. Creo que dos. Pero también se mantenía abriendo los conciertos de CNCO. Y creo que adaptó como un poco de ese estilo de CNCO. Y le queda muy bien. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de mano. De todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento. Te quiero toda la vida. ¡Wow! No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de mano. Señores, pero está espectacular. Y la gente está súper así. Mirándolo, como quien dice, wow, qué lindo canta. Yo tuve la oportunidad de verlo a él cantando en vivo. Yo fui a un concierto de... Bueno, el concierto era de CNCO. Pero Abraham Mateo abrió su show. Y el show de Abraham Mateo es espectacular, bro. De todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento. Porque te quiero todavía. ¡Qué bien! No pienses que ya te di por perdida. Y no encuentro lugar para esconderme. Bebé, y todo este dolor. ¡Qué potencia! Sabemos que Abraham Mateo tiene esa voz tan potente en lo que tiene que ver con la balada. Y es porque él se ha empapado de estos grandes artistas. Él era fanático full de David Bisbal. También le gustaba David Bustamante. Y el chamaquito, siendo pequeño, creo que con 7, 8 años, si no me equivoco, él llegó a cantar con ellos. O sea, que él, la librería, por decirle de una manera, a lo que le gusta a Abraham Mateo, son esas baladas de antes. Y el chamaquito aprendió muchísimo de esos grandes artistas. Oye, un artista, cuando va a sacar la I, porque lo que es la O, para cuando tú subes es fácil, pero la I es muy difícil, señores. Hay gente que desafina muchísimo, que tira gallo. Cuando quiere sacar esa I. Ay, 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 ay. Sigo enamorado de ti. Álvaro. Sigo enamorado. Un poquito de flamenco ahí. Ay, de ti. Bravo. Abraham Mateo, señores, aparte de una voz espectacular, el chamaquito, se ve súper, súper bien. No hay duda de la capacidad vocal que tiene Abraham Mateo. El que diga que no es porque realmente no sabe de canto y es un simplemente alguien que quiere molestar. Porque de verdad que la voz de él es extraordinaria, señores. Así que si usted está de acuerdo conmigo, déjenmelo ahí en los comentarios. No se vayan, mi gente, del video sin dejar su like, que así me apoyan. Y suscríbete si gustas. Así que ya tú chau.